Un género más bailado La última vez Vamos a pasarla bien Nuestro consejo siempre es dejarse llevar Es nuestro consejo Ahora De ti por un lado Que te olvide Vamos a las huellas De mi amor Todavía siento el sabor De tus besos en mi boca Todavía siento dos manos Acariciándome la piel Y yo no quiero seguir así No, no, no Estando con ella Y pensando en ti A ti me está pasando igual Lo dejó de pensar en ti Y es que me levanto Porque en la cabeza Yo llamo cuando no me Y yo no quiero seguir así No, no quiero yo Estando con ellas Y pensando en ti Que tontos, que locos Somos reales Que están todos locos No, no, no Que tontos, que locos Somos ríos Que están todos locos Y si me levanto No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Alegría para el cuerpo Oseño Hoy se baila Hoy se bebe Hoy se fuma Como un rasta Si Dios lo permite Si Dios lo permite Claro que sí Siempre, siempre La mecánica Y yo no quiero seguir así No, 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 no Estando con ella Y pensando en ti Que me está pasando igual Yo dejo ni pensar en ti Y en que me levanto Contigo la cabeza Yo llamo Con un hombre Y yo no quiero seguir así Pero yo no quiero yo Estando con ella Y pensando en ti Que tontos, que locos Somos reales Que tontos, que locos Somos reales Que tontos, que locos Que tontos, que amor Con amor Todavía no me acostumbro Y a mi afecho por sus manos Que sabe mal Lo que yo conmigo Y yo cuando siento sus caricias Cierro los ojos Y el viento en ti Que tontos, que locos Somos reales Que tontos, que locos Que tontos, que locos Somos reales Que se aman con todo Que se乾ocero Por sus manos Y yo cuando Que tontos Que se humanas Que se humanas Que se humana